Desde la fe cristiana abrazan el amor y la paz como motivación esencial para regresar a Cuba una y otra vez. Involucran cada año a unas 100 personas, ávidas de conocer al pueblo cubano y así cumplir con el sueño de Lucio Walker, fundador del movimiento. Para mí es un orgullo ser norteamericana, africana y cubana, porque nací en Ghana. Y desde entonces mi familia ha respetado y ha admirado mucho a la revolución cubana. Pero yo me siento muy dichosa para estar aquí en vivo viendo la construcción de esa revolución. Y la cubanía es sencilla, es amor ante todo tipo de odio y ante todo tipo de hostilidad. Nos han enseñado que tenemos que ser firmes en nuestros principios y siempre hacer cosas con amor en la mente. Donde quiera que estemos trabajando en la misión de Dios, tenemos que intentar todo el tiempo luchar por la justicia, por la paz, por el bienestar de todos y todas. Y eso es parte de lo que hacemos con la caravana de pastores y pastoras por la paz. Mi papá tiene mucho, mucho amor y respeto para Cuba, la gente de Cuba y nosotros también. Él fue un maestro para nosotros en modos profundos. Nosotros seguimos a venir a Cuba, a hablar sobre Cuba, a compartir nuestra solidaridad con Cuba porque es nuestra obligación como humanos, como hermanos y hermanas de nuestra familia aquí. Y sepa que hemos venido aquí con un espíritu de solidaridad, de mucho amor y sobre todo de que este pueblo nuestro, que es un pueblo heroico y que lo ha demostrado que puede sobrevivir a pesar de ese criminal bloqueo que hemos tenido contra nuestro país. Cuba les apasiona y son ellos la voluntad del pueblo norteamericano que en mayoría quiere tejer puentes de amor. Boris García Cuartel, Noticias.